¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Heliz Navidad! Feliz Navidad Tospiro año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tospiro año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart